Este es el vídeo, bueno chicos como vieron el título, el día de hoy voy a dibujar a Slenderman, época de Halloween, bueno si más que decir comencemos con el vídeo Slenderman, Slenderman, you certainly will die Slenderman, 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 it's me, it's me, it's me, it's me, it's me. Bueno gente, así es el dibujo de Slenderman, si te ha gustado el vídeo dale a like, compartir con todos tus amigos y también suscribete, también para no perder muchos vídeos, bueno yo soy Spiredemon y nos vemos hasta la próxima.